Bueno pues comenzamos, comenzamos con compa de Rufo Escocebo Aquí desde el chamaco, mi compa de Rubenazo, mi compa desde el seguido aquí, desde el DLS Con el nazo acá, mi compa, mi compa Iván, de la pleba de Chicago, compadre Comenzamos con los Corridones, mi compa Luis, se llama el desconocido, mi compa, y dice Ah si, mi compa Luis Marquile viejo y arriba Durango Paisano La noche se está llegando, hay que los enanes pa' empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo, es lo que más interesa Esta noche parrandeamos, hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y contra las morras Ahora hay que desestresarnos, escuchando la bandona Porque con la bata dando, sigue rodando la bola Se dice que el verde vida es un dicho cierto, yo lo he comprobado Y también el color blanco, mucho dinero me ha dado Lleva de grandes ciudades, a Nueva York y a Chicago Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido, cuando visito lugares No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la borde, va a mandarle material Y en los días ya nos veremos, para volver a chambear Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido, cuando visito lugares No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe Seguimos, seguimos con más temita, compadre Mi compadre, tabú, si vamos a querer sacategas con eso, mi compadre Si vamos a empezar a cuadrar, me ven, mi compadre, dice ¿Para que me compadre, Uli? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Jonathan? ¿Qué va a hacer, Alex Férez? Y vamos a la derrota, mi viejo Eso Por motra empecé, para cuaro beber En un SRT, volando en el freeway Me dicen marquitos, de los peces bajitos Y aquí en la finiquera, ando chambeando macizo Me da mucho pase, nadie me tropecé Pero me levanté, y ahora andamos al cien Y allá por WhatsApp, me miran roleteando Y si toca descanso, exclusivo está tocando Me miran para abajo, porque lavaba carros Y me metí a la mafia, y aquí andamos trabajando ¡Hasta la tentó o no! ¿Qué va a hacer? ¡Hasta la tentó! ¡Hasta la tentó! ¡Mi se reunió! Por un Cristo tatuado, San Judas me protege Y en el juego que ando se ocupan las 5-7 Me tomaron las puertas de esos de rafagazos Que los mandé corriendo, pero mi güera me quitaron Me dicen Marquitos, soy de pocos amigos El otro K y el R saben que cuentan conmigo Era un RG, con el Carlos también Era un super cargado, contento, no sabe ver De un perfil bajito, así es el chamaquito Y aquí en la finiquera ando chameando masillo Mi compa bebé Como está empezando a cuaro bebé mi compa Para todos los mejores mañosos Mi compa Nassokam Y arriba pleba de Chicago también mi compa Yohana Arriba mi compa Alex Y arriba Santiago Basquearo mi viejo Arriba la palma Durango mi compa Mi compa Alex Seguimos, seguimos con más temitas El compa de Rufus Coseo aquí Reportándonos desde Díales mi compa Con el compa de Nassokam Mi compa de pleba de Chicago Seguimos, seguimos con más temitas El trabajo es que me empieces a querer Que de ahí pa'l real Lo vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te de El amor de nuevo, bueno El trabajo es que me beses a una vez Que de ahí pa'l real Te picas a avisarme No más deja que te llegue el corazón Y después verás De lo que vas a darme Mi compa, güey Arriba de Sacochis mi compa Y arriba Santa María del Oro viejo Y arriba tú de mi compa, güey Y puro Galeana mi compa, güey El trabajo es conocer un buen amor Que de ahí pa'l real Si quieres puro bueno Cuando sepas ya de veras lo que soy Me sabrás, amor Si no, pues yo te enseño Me despido, pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos duemos Ahora sabes del cariño más que ayer Ya verás después Y ya sabes lo que hacemos Seguimos, seguimos Y para empezar el corrido Mi compa Frankie se llama Lero Kai Y dice Para empezar el corrido Mi datos le voy a dar Un poco lo que es mi vida Que el acordeón suene ya Con un buen trago de vino Porque hoy me voy en fiesta Esas calles del este Seguidos me ven pasear Con mis amigos tomando Un negocio de cargar Soy tranquilo y buen amigo Y va nuestra de saludar En el año 2008 Muy tristes recuerdos trae El día 12 de diciembre El güerito se nos va Al igual que a mi hermano El viviente de llevar Con los cigarropecos En mi mente pongo a pensar Aquellos malos momentos Que en prisión hay que aguantar Se conocen los amigos Cuando a las rejas te vas Cuando a las rejas te vas Mi compa Jonathan No me gustan los problemas Tampoco me sé rajar A mi familia la cuido Por ellos voy a luchar Por ellos voy a luchar Porque mi compa de Edgar Y el gallina el tiro está Con una buena lavada Lo vamos a ir a pasear Esperando al compa Por si después no podemos Hay que darle gusto al gusto Por si después no podemos Mi compa Seguimos, seguimos Como más te invitas Salucito a la buena Mi compa Lo mi amigo de una vez te digo Si quieres que vienta No cuentes conmigo Soy derecho y muy agradecido Miedo no confianza Porque soy cumplido No hablas bien Soportarme corriente Y no es a la muerte Porque así he nacido No soy de esos que compra el dinero La cibarocito y varón me muero Traigo línea marcado el centero Antes que el segundo Siempre está el primero Trabajo con respeto y esmero No lo debo a nadie No tengo ni un pero Paso a paso Y a la aro escalar La vida no es fácil Hay que batallar Con esfuerzo y con Dios por delante Seguimos subiendo El puro pa' delante Seguimos subiendo Mi compa bebé El puro pa' delante Mi compa Nazoja Mi compa Iguante Va a Chicago Para que buscas tres pies al gato Será coincidencia que rima con cuatro Mi palabra es como un contrato Acomodo y bien veo como tratan trato En mi estilo solo traigo Nazo Solo soy negocio Y amigo pa' ratos No soy diablo Tampoco soy santo Cuando me equivoco Ni modo Aguanto Mis errores Me han costado llanto Pero si la vida No crean que me espanto He perdido Y he ganado tanto Así como caigo También me levanto Y ya me voy a seguir trabajando Pa' que en el corrido Se están preguntando Sinaloense muy derecho Ando Y por culiacán Me la llevo paseando Mi compa Iguante Seguimos a comer corredores De los novecitos del repertorio Pa' cuando me enfiesto Lo que voy a seguir Pero no Lo que voy a seguir Y ya me voy a seguir Y ya me voy a seguir Yo Ya cumplieron la cocina, escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes, pero ya las traen conmigo Les dijo Iván Archivaldo, cuando estaba detenido Dio que se le respetara al cachorro de un valiente Si al principio era muy fácil, hoy se tornó diferente A ver a dónde se quedan esos que son influyentes Me fabricaron delitos, aguanto porque soy hombre La herencia es mi apellido, ahí le doy mis pormenores Las reglas ya están pintadas, por un señor de señores Ahí va un dicho de mi tierra, a quien te de alto criterio No le busquen o le muevan, que se aparece Juan Diego Ay, vente la bolita, a ver quién corre primero Me lo corredoré, nevecita, mi compa De su parte, de su compa, de un boscoceo Y Iván Archivaldo, mi compa Me lo corredoré, nevecita, mi compa Me lo corredoré, nevecita, mi compa 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 Y Iván Archivorio, mi compa Va y escuché los rumores Que andan gozando los cuervos Y que hay que envecen y duermen Que de morir tenen miedo Ando buscando culpables Esos ya están condenados En las cuentas de mi padre, allí no existen los fallos Los que agarraron el piso, ya se mancharon las manos En la roleta de la suerte, el nazarí es preferido Aunque soy pájaro en jaula, pronto saldré destenido Mi sangre no es para encierros, creo que eso ya es conocido Hay bandichos de mi tierra, hay gente de altro criterio No le busque, no le muevan, que se aparece Juan Diego Ay, vete la bolita, a ver quién corre primero Seguimos, seguimos, seguimos La parranda va a empezar, amigos, para que recuerden los corredores del 2015 Chicoteados por toda la carretera Arriba de 180 por sonora los verán En un pueblo llamado Santa Rosa La banda truena más eso para empezar a pistear Por los plebes que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos Séptima también exclusivo, la parranda va a empezar Trabajando para cumplir sus placeres Con apoyo de los grandes para ver a disfrutar El WhatsApp bien saturado por mujeres Pues saben que con los plebes a gusto la pasarán En buenos carros siempre se andarán paseando Ruices y motos para pasar el rato A arena les besa playas y mujeres También botellas de whisky para el poe se avienta Mi copa bebe Y los parranda va a empezar Mi copa con mi copa Jonathan Fuimos pa' las rutas Y arriba Durango viejo Rato la raza a la cadera La H es moda pero en este caso vaya Fuen los plebes son alertas y dan mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho No coparon de los suecos, no les gusta manqueriar A cada rato se van para Sonora Los han visto también por Sinaloa Y en la H es joya en carreras de caballos Y en los mejores santos siempre lo mirarán Aquí les canto el correo de estos plebes Decididos de Tijuana y otra baja por aquí Se la pasan paseándose por Tijuana Hermosillo y Sinaloa pues se saben divertir Semana Santa y de nuevo pa' Sonora Con la banda se pasarán las horas Alta cocina tocando por un lado Y con mujeres blindados los plebes no tienen fin La parranda va a empezar mi copa Los corredores un besito, respetorio mi copa Seguimos, seguimos, seguimos sumando Con ese seguimos mi copa bebes Ahí nomás, ahí nomás quedó compadre Vamos a avanzar con más temitas Por acá compadre Los compras de por aquí Saluda por ahí a gente por allá de Zacatecán Vámonos con más temitas mi copa Vaya la gente de la París Mi compa Iván Silva de Peba, Chicago Con toda la raza Zacatecana mi compa Seguimos Para cuando me empiezo mi compa Los nuevos corredores de repertorio Su compa grupo exclusivo Y dice En los corridores, en los corridores Para ahí perrones compadre Algo nuevecito para ahí para que lo esperen compa Para ahí para que lo tengan Para ahí en las troconas Para ahí en las rutas compadre Para que suene macizo Y para cuando me empiezo compadre Dice y suena Se vale pisar con esta mi compa Ah, silicobanazo ¡Puro Chavo City, loco! ¡La gente de Palma, Durango! 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 Pasa un corte blanco Yo no soy mafioso Y respeto para todos los que andan en ese rollo Pero tengo socios Playeras con números y letras Ese es mi negocio Buen precio, buen costo En cantina se me va pronto Pa' cuando me vio esto loco Pa' todos los que andan en ese rollo Ayuda como a Cristian Hasta Kansas City viejo Eso, eso Todo a mi madrecita Le estoy más que agradecido Pues yo es el que dio la vida Y para mis hermanas Soy el hermano mayor Y mi deber es el cuidarlas Por ellas doy la vida En caliente y sin pensarlas Fin de semana Se juntan los baquetones Pues aquí van de parranda La fiesta no para Ya llegaron los encinos O también Junior Barrasa Hasta que eso no salga Pues somos carrera larga Bueno me retiro El que tenga tienda Que lo atiendan Así dice el dicho Para todos soy Paco Y brindo mis manos Pues yo soy amigo del amigo Mañana pasado Nuevamente me retiro Seguimos, seguimos Que traigo ganas de pasear Viejo Allá por las rutas Compares Que me gusta Zacatecas Y durango Como a todas las paisanadas Traigo ganas de pasear De seguro De piscar Y también De enamorar Un amor Que traigo en trozos Y yo sé que hay muy buen antojo Y ese lujo me de dar Siempre quedo de contento Y estos gustos me de dar No importa ahora ni el lugar Con una bonita dama Y mis fieles camaradas Siempre a mí me gusta dar Mi compa Y traigo ganas de pasear Mi compa Pero por todo Y hasta Galea Y por Santa María del Oro Y a todo Pero venga Sancochi Mi compa Me ofrezco Como de carita En algo soy natural Y en otra soy especial Leito no los acostumbro Me gusta hacerse vicial Y lo bueno Y lo bueno Disfrutar Traigo ganas de pasear De seguro De seguro De pistear Y también De enamorar No hay amor Que traigo En trojos Y yo sé que hay muy buen antojo Y ese lujo me de dar Eso traigo ganas de pasear Mi compa Y pa cuando me fiesto Pa todos los viejones mañosos Seguimos Seguimos Con más Mi compa Me chulo Queda por ahí Aquí me siento Yo a gusto Me gusta la sierra Tengo mis motivos Aquí tengo mi familia Por el corte suelo Yo soy Manuelito Aquí buenas amistades Dice en el camino Hoy soy buen amigo De los hombres asociados Todos mis respetos Para el chaparrito Ahí traigo a mis plebes Son muy aguerridos Y para que sepan Tremos buen equipo Aquí venga villa Son como familia Son como familia Y así no los vieron Y así son esos compas De grupo exclusivo Con toda la gente de rancho Pa que vayan y digan loco Como soy gente de rancho Tengo mis modales Va a saber tratar Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos Que quieren bajar Que quieren bajar Que quieren bajarme Tierra de Bajadir Aguanto Como son los trato Como son los trato Me ven por los sitios Me mirarán patrullando Ando trabajando Cosas del oficio Ahí traigo a mis plebes Son muy aguerridos Y para que sepan Y para que sepan Traemos buen equipo Para que venga villa Son como familia Y así no los vieron En los ranchos Allá en Durango Según tenían controlado Por hectáreas de amapola Por agente habían sembrado De ochocientos a mil kilos De goma habían calculado Ya se veían flores de rojos Y una que otra ya morada En ese bello jardín Por lo bueno se esperaba Pero al último la tierra De sangre quedó manchada Entre esa hierba valiosa Bajo Núñez vigilaba Con un cuerno atravesado Y ahora súper bien colgada Y de pronto los soldados Entre el monte le gritaban Le decía que se rindieran Y que las armas tiraran Pero él no les hizo caso Y su cuerno disparaban Se llevó dos por delante También el dedo en la raya Los soldados preguntaban ¿De quién era esa planta? Ya nadie conocía El hombre de aquella banda Todos estaban varones Los hérocas les lograban Los hérocas les lograban R15I entubado El cargador retacado La de X en la penera Y el chaleco traen los radios Quieren entrar al terreno Pero salen chicoteados Saludita la buena viejo Una fietita belleza Fue un detalle del patrón Son varios que le han montado Salen diablo del cañón Los que deje ahí atirados Son regaños pa'l señor Soy de la cos, la fallera Pero aquí ando entre las tierras Arrebangando contra ellos Se les desató la guerra Por el apoyo que traigo La flebada anda bien, perra Alarmia, guau, guau, viejo El lanza papas activo Escope plomo seguido Hasta en Culiacán paramos Nos aventamos contigo Luego me vine a las callas Y me destrape un besito Adiós fieles compañeros Que pelearon la bandera Que seguimos activos Por la Sierra de Canela Somos fuerzas especiales Que va al lado del señor Barrera Seguimos Y fue así no vas a nacer Mis foros en mi nariz Sabí bien perfectamente Que empecé a respirar bien Música Hay de suspiro a suspiro Grande Dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo Lo que importa es que respiro Música Música Viente en el olimpio y sano Aire puro oxigenado Fresco respiro y suspiro Hay un olor y si no hay vinos Música Villarreal Villarreal Porque mi madre Vos sos Sangre en mis venas Vas a morirla Defiendo Porque me la dio Dereza A mi compa Música El corredor del locario Chaire mi compa La estiloso compas De grupo escaseo Música Dice Chaire Villarreal Olegario Buen amigo Fácil es hallar Amigos Muy difícil Conservar Música En la escuela de la vida La que me ha enseñado más He oído muchos tropiezos Dice Chaire Villarreal Música Mis abuelos y papás Mis nietos se sienten más Si hay desvías un apellido Que se hizo internacional Música Soy nativo en el desierro Me ha pedido He registrado En el vino Chacaleño Chay de sal Tris al flas Música Eso, eso Música Eso, eso mi compa Los corredones Los corredones Me lesionaban las balas Con eso Vamos a despedir Mi compa Mis compas Grupo Exclusivo Los Corredones Para que lo fueran muy pronto Los Corredones Exclusivo Volumen 1 Mi compa Dice Me les pelaban los guachos Me lesionaban las balas Me les pelaban reversa Entre esa lluvia de balas Me lesionaron la cara Y hasta el chime lo mataban Música Duré unos días internados Para después trasladarme Los guachos me les guardaban Debían que viera un roscate Muchas cosas me achacaron Para en la escuela Encerrarme Música El asfino número 5 Donde yo me reservaba De los atrás al sargento El jene me acompañaba Me apoyó nueva la vibra Un gato nero y con barba Música Volví y sigo trabajando Las órdenes sigo dando Les agradezco a los atrás Por el apoyo brindado Al cien sigo con mi gente Y con Manuel el ondeado Música Música Sigo acabando con la gran Sigo dando pasaportes El comando sigue al tiro Y al tiro estoy con los torres Ando bien pendiente al grande A atorar a los traidores Música 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 Música